Bueno, yo empecé trabajando en los años 70, usando, digamos, la fotografía como un medio para elaborar unos dibujos que trataban sobre las atmósferas, los espacios y la vida cotidiana de la ciudad. Sin embargo, poco a poco, me fui interesando más en la fotografía a nivel conceptual y fui, digamos, dejando ese carácter, digamos, como sensual de la superficie fotográfica y preocupándome más por otros problemas que tenían que ver como con el tiempo, con la materialidad, con la fijación, con la química de la fotografía, digamos, esas complejidades que tiene la práctica fotográfica que me parecen, digamos, apasionantes. Y que desde tiempos atrás, digamos, podría preverse la práctica fotográfica, digamos, o presentirse la práctica fotográfica en mitos del pasado, digamos, en prácticas pasadas, digamos, como podría ser en el mito del narciso, la representación del autorretrato en el mito del narciso, como el hombre se ve a sí mismo viendo a otro o que viendo a otro se ve a sí mismo, ¿no? Esa cosa como paradójica y compleja que tiene el mito y que son como el material con el que yo voy desarrollando mis ideas acerca de... que están muy cercanas a la fotografía. A pesar de que yo no soy, digamos, un fotógrafo como una especie de operador de la cámara fotográfica, sí me siento que he investigado, digamos, o que me ha preocupado todos los temas que tienen que ver con la fotografía y que de alguna manera mi trabajo está atravesado por esos temas de la fotografía, como la cuestión, digamos, del tiempo, del instante y de la eternidad, de la permanencia, de la fijación, de la trascendencia, de la imagen, de la imagen convertida en un instante, digamos, en un plano bidimensional. Yo creo que la historia, digamos, es una construcción, una constante construcción a partir, digamos, de eventos, de hechos, de rastros, de huellas, de borraduras, de tachaduras, de alteraciones de lo pasado, digamos. Un poco de allí, de esos materiales, de esas materialidades, de esos eventos, de esos hechos, de esas reacciones, digamos, yo un poco me nutro para, a través de mi trabajo, participar, de alguna manera, en la construcción de ese pasado. A veces yo uso un ejemplo que consiste en la idea de un hombre que va caminando por un camino embarrado y va dejando sus huellas a medida que camina. sin embargo, ese hecho puede ser, digamos, como borrado o afirmado si sale el sol y las huellas se solidifican o si llueve y las huellas se borran. En un evento puede haber una narración, un suceso y en el otro puede haber la negación de ese evento, de ese suceso. Digamos, en ese sitio, en ese sitio crítico es que yo quisiera como ubicar mi trabajo para ponerlo, digamos, en la en la discusión entre la historia y lo pasado. Yo creo que el artista no necesariamente tiene un rol definido, pero adopta, digamos, una actitud crítica y desde su actitud crítica intenta, digamos, desestabilizar, poner en 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 poner en cuestión resignificar cosas que verdades que están dadas o verdades que están ocultas, digamos, y de esa manera, digamos, crea, pienso yo, o provoca una dinámica, una discusión acerca de la situación que se vive en el momento. la palabra protografía es un neologismo que inventa José para, creo yo, como significar un poco para englobar, digamos, para contener una serie, digamos, de maneras, de técnicas o de sistemas que yo he usado en mi trabajo para poner en discusión en un estado crítico, digamos, la situación de la fijación del documento, que podría ser, digamos, la fijación de la imagen, de la durabilidad, de la permanencia, de la estabilidad de la imagen en su soporte. Bueno, yo creo que lo que he aprendido es un poco a desconfiar, desconfío si estoy seguro con un trabajo y si no estoy seguro, pues desconfío también. Creo que ese proceso de desconfiar, de dudar, es el proceso en el que lo puede llevar a uno a unas ciertas, digamos, intensidades con el trabajo, a un cierto desarrollo del trabajo y un poco, digamos, a partir de esta idea es que yo pensé hace unos años, hace 14 años, en abrir un espacio que promoviera la duda, la investigación, la posibilidad, digamos, de fracasar para poder lograr algo también y abrí un espacio en Cali que se llama Lugar a Dudas y que consiste en un espacio para los artistas de la ciudad, para la abierto para todo el público que contiene una, digamos, el más importante centro de documentación sobre arte contemporáneo que hay en la ciudad y que contiene y que también, digamos, tiene una programación constante de charlas, de presentaciones, de discusiones y últimamente hay una escuela de verano que se llama la escuela incierta, donde por dos meses, digamos, hay una muy intensa actividad de charlas y de discusiones alrededor de un tema específico. Un poco, digamos, esa ha sido, digamos, como mi participación en la, a través de lo que yo creo podría ser algo que responda, digamos, como a las, a las expectativas que pueda tener, digamos, un artista joven hoy. de chale de